El equipo está bien, en una buena dinámica, venimos de ganar contra el Rayo y eso nos da mucha fuerza y mucha confianza para este partido contra el Sporting de Huelva y con este fin de semana que hemos tenido con un amistoso pues hemos podido preparar bien este partido que nos viene. Sí, bueno, el objetivo más que nada es ganar los partidos que nos vienen ahora y ganando esos partidos pues al final conseguiremos estar arriba. Por lo que me han dicho es un, bueno, va a ser un partido bastante duro pero bueno, al final estamos preparadas para eso, sobre todo mentalmente, por lo tanto será duro pero bueno, podremos con ello. Al final hemos hecho una primera vuelta muy buena con muchas victorias y así bastante positiva, por lo tanto que acabáramos con una victoria pues estaría, sería bonito. Bueno, estoy muy contenta en el equipo y bueno, en el último partido tuve algunos minutos, por lo tanto eso me da confianza y así y bueno, es verdad que es difícil entrar en el equipo y también al final hay mucho nivel sí en el equipo y también en la liga en general, por lo tanto necesitas tu tiempo pero bueno, poco a poco ya voy cogiendo confianza y mejorando.